Simón Bolívar, quien vivió solo 47 años, dirigió las guerras independentistas de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y creó a Bolivia. Mundialmente se le valora como uno de los militares más brillantes de todos los tiempos. Redactor de constituciones y proyectos de leyes, varias veces presidente, nacido en rica cuna y muerto pobre. Declinó la posibilidad de declararse emperador y el título que siempre prefirió fue el de... Libertador La biografía de Simón Bolívar Corría el año de 1783 y era la ciudad de Caracas una incipiente población de menos de 45 mil habitantes. Venezuela apenas tenía 6 años de existencia como capitanía general, pues antes había sido una simple dependencia del Virreinato de Santa Fe de Bogotá. El futuro libertador Simón Bolívar nace el 24 de julio de 1783 en su mansión familiar de la Plaza de San Jacinto. Es el cuarto hijo de una de las familias más acaudaladas de Caracas. Su fortuna alcanzaba para la época más de 8 millones de dólares. Como su madre está muy delicada de salud, la tarea de amamantarlo correspondió a dos nobles esclavas negras, Matea e Hipólita, a quienes el libertador recordará siempre con cariño. El infortunio lo alcanzará tempranamente, pues tenía 3 años de edad cuando muere su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, coronel del ejército español. Seis años después, pierde a su madre. Muy niño, comenzó a dar muestras de su carácter recio e indoblegable. Habiendo muerto su abuelo, don Feliciano Palacio, su tutoría quedó a cargo de sus tíos, Esteban y Carlos Palacio, con quienes no se entendía muy bien. Con sólo 12 años, huye de sus tutores y terminó interno en casa del maestro Simón Rodríguez. Trasladado contra su voluntad, se resistió diciendo que de sus bienes podrían disponer, pero no de su persona, pues en esta sólo mandaba él. Simón Rodríguez, declarado partidario de la independencia de España, resultará un personaje clave en su formación, pues primero que nadie descubrió en Bolívar sus excepcionales cualidades. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Le agradecerá muchos años después. Además de Simón Rodríguez, quien es un paradigma de la educación latinoamericana, precursor de la temprana estimulación de la inteligencia y del método de enseñanza para el trabajo, Bolívar contó entre sus maestros a Andrés Bello, el joven filólogo, gramático y codificador, mayor que el alumno sólo dos años, llamado a ser por su parte el humanista más influyente de Chile, con una obra escrita que trasciende en el tiempo, como la primera gramática española del nuevo mundo. A los 14 años, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, ingresa al ejército de su majestad, el rey de España, como cadete, y ya subteniente, se embarca en la Guaira, rumbo a Madrid, pasando por México y Cuba. Es el primero de una serie de viajes, que completarán la formación del futuro estadista. La visión humanista del libertador, se explica por la intensa actividad intelectual, desarrollada en los años de su juventud, cuando en Madrid, vivió en la casa del marqués de Eustaris. Bolívar pudo conformarse con las clases de etiqueta, esgrima y baile, imprescindibles para un joven de su clase social, pero se inclinó por los estudios literarios y científicos. En París, frecuentó al sabio alemán Alexander von Humboldt, fue a tertulias literarias, a salones de arte y a charlas científicas e históricas, en diferentes capitales europeas. Y aún en Caracas, se deleitó con jornadas culturales, las cuales después, se convertirían en discusiones políticas. A los 20 años, Bolívar es por primera vez un hombre feliz. En septiembre de 1800, ya anuncia que quiere casarse con la distinguida joven, María Teresa Rodríguez del Toro. Dos semanas después de casado, regresa a Caracas, donde monta un fondo de comercio, y ya lo han ascendido a teniente en el ejército de su majestad. Pero en uno de los insondeables giros del destino, la tragedia nuevamente lo alcanza. El 22 de enero de 1803, la amada esposa muere de fiebre amarilla. Y el teniente español, Bolívar, parte de nuevo hacia Europa. Nunca más volverá a casarse. En la corta vida del libertador, los tres factores saciagos, enfermedad, muerte y derrota, estarán repitiéndose con regularidad, de una a otra época. La principal hazaña de Bolívar, es haber triunfado levantándose siempre contra el infortunio. En su segundo viaje a Europa, se reencuentra en París con el maestro Simón Rodríguez. Con este, va a recorrer, entre 1803 y 1807, el viejo continente, que vive una conmoción generalizada a partir de la Revolución Francesa, y deslumbrada por el meteórico ascenso de Napoleón Bonaparte, un joven oficial revolucionario, que termina siendo emperador de Francia. Huyéndole a su depresión, Bolívar recorre parte de España, va a París, y por último cumple un largo periplo por Italia. En el camino presencia la coronación imperial de Napoleón Bonaparte, en la Catedral de Notre Dame, de París. Seguramente que bajo el influjo de semejante coyuntura histórica, en agosto de 1805, se arrodilla en el Monte Sacro de Roma, junto a su amigo Fernando Toro, y frente a su maestro Don Simón Rodríguez, hace el voto de su vida. Juro delante de usted, Juro por el Dios de mis padres, Juro por ellos, Juro por mi honor, y Juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos opriben por voluntad del poder español. La revolución francesa le ha mostrado el potencial de cambio de los pueblos en ebullición. Y ya con una mentalidad crítica hacia la dominación española, Bolívar visita Estados Unidos, la joven nación que poco atrás obtuviera su independencia de Inglaterra. Las conquistas de Napoleón, alcanzan directamente a Latinoamérica y Venezuela. La monarquía de Madrid es desplazada, y un hermano del emperador, José Bonaparte, ocupa el reino de España. Al conocer la noticia, las colonias españolas de ultramar, se rebelan contra la ocupación francesa. Saliendo a defender los derechos del rey derrocado, emprenden el franco camino hacia la independencia. Es el histórico año de 1810. El 19 de abril, tras la renuncia del capitán general español, Vicente Emparan, se constituye en Caracas, una junta que asume temporalmente el gobierno de la capitanía, y envía a Bolívar con Andrés Bello y López Méndez, para gestionar el apoyo de Inglaterra. Allá en Londres, Bolívar busca al venezolano más famoso de la época, Francisco de Miranda, héroe de la revolución francesa, y general de la independencia norteamericana, y lo emplaza para que venga a dirigir la liberación de su país de origen. Aunque muy joven, y con un modesto grado militar, Bolívar comienza a despuntar en el proceso venezolano. La noche del 4 de julio de 1811, ya pronuncia un encendido discurso, en el cual pide abiertamente, que Venezuela se independice de España. Horas después, se produce la firma del acta de independencia. Nace así, la primera república. Esta declaración, es la primera del continente. Pero desde Buenos Aires, hasta Ciudad de México, casi toda Latinoamérica, se proclama libre en los próximos meses. Pero la causa de la independencia venezolana, va a enfrentar grandes contratiempos. En marzo de 1812, un terremoto devasta Caracas, y le da argumentos al clero, y a los partidarios de la monarquía, para hablar de un castigo del cielo, por desconocer el mandato divino del rey español. Bolívar grita, y alecciona a la despavorida multitud, con su proclama. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, y haremos que nos obedezca. Los reveses militares, hacen titubear a muchos. Aún Francisco de Miranda, el generalísimo, que ha asumido la dictadura, de la agónica república, cree que no podrán seguir adelante. Bolívar, el orador fulminante y febril, ocupa la comandancia, de la guarnición de Puerto Cabello, que el 30 de junio de 1812, se amotina en su contra, y se pasa a las fuerzas, del jefe realista, Domingo Monteverde. Bolívar, ha debutado militarmente, con un terrible fracaso a cuestas. Pero entonces, ratifica con los hechos, lo que proclaman sus palabras. Lejos de aceptar la derrota, jura que va a seguir hasta el fin. Es un hombre de solo 29 años, pero ya tiene claro, cuál será su destino. Por eso, no duda en detener, al generalísimo Francisco de Miranda, quien ha capitulado, frente a Monteverde. Capitulación, que ellos interpretan, como una traición. Bolívar, desconoce su rendición, y prosigue la lucha. La resistencia de Bolívar, comienza ocultándose en Caracas, en la casa de su amigo, el marqués de Casa de León. En agosto de 1812, logra salir de la Guaira, gracias a la gestión de su amigo, y va rumbo a Curazao. De allí, parte a Cartagena. En noviembre del mismo año, 1812, desde Cartagena de Indias, en Colombia, primero con alocuciones, para los pueblos del sur, y después con campañas militares, prosigue batallando, contra España, porque en el futuro, la causa de la independencia, se librará, contra la monarquía, de Fernando VII, quien al volver al trono, envía una expedición, de 10 mil hombres, para revertir, el proceso emancipador, de Venezuela. Aunque derrotado, en Venezuela, Bolívar, no se ha rendido, y desde Colombia, entre diciembre, de 1812, y febrero, de 1813, desarrolla, una vigorosa arremetida, que le lleva, a liberar, varios pueblos, de Magdalena, Barranca, Tenerife, Monpox, el Banco de Magdalena, Ocaña, hasta Cúcuta, en la frontera, con el Táchira, de Venezuela. Con respaldo, de la Confederación Independiente, de Nueva Granada, el 10 de marzo, de 1813, invade a Venezuela, por San Antonio, del Táchira, iniciando, la célebre, campaña, admirable, que en pocos meses, lo llevará, de triunfo, en triunfo, hasta Caracas. Con un ejercicio, sorprendente, de la audacia, la optimización, de sus escasos recursos, y notables hazañas militares, va de Cúcuta, a Mérida, donde por primera vez, lo aclaman como, libertador. De allí a Trujillo, luego a Guanare, Barinas, Araure, y Valencia, hasta llegar a Caracas, en octubre del mismo año. Al impulso de semejantes proezas militares, se instala la Segunda República Libre de Venezuela. El 15 de junio de ese mismo año, 1813, mientras avanzaba la campaña admirable, había dictado su célebre decreto, de guerra a muerte. Españoles y canarios, contad con la muerte, aún siendo indiferentes, si no obráis activamente, en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aún cuando seáis culpables. ha lanzado a este ultimátum, para obligar a cada quien, a tomar posición. Con ello, quiere crear una conciencia, de unidad nacional, entre los venezolanos, y obligar a los comerciantes españoles, a respaldar la causa independentista. Es que un modesto comerciante, de origen español, José Tomás Boves, se ha levantado como líder, de los negros y mulatos, y encabeza la reacción bárbara, y brutal, a favor de la monarquía española. Corren los terribles meses, de la guerra cruel, 1813 y 1814. Boves, el psicópata de excepcional arrojo, caudillo natural de los llaneros, va demoliendo con terribles masacres, la fortaleza de los patriotas. Bolívar y su segunda república, van ahora de derrota en derrota. El estadista colombiano Camino Torres, reconoce y enaltece su paradoja. Sois un militar en desgracia, pero también un gran hombre. Para entonces, Bolívar actuaba institucionalmente, como mandatario, de la confederación de Nueva Granada, que lo asciende a general de división, y le encarga la campaña, para someter a la rebelde provincia, de Cundinamarca. En septiembre, le nombrarán mariscal de campo, pero él siempre preferirá, el título de libertador, con el cual, le han aclamado oficialmente, en su natal Caracas. El año de 1814, escenifica grandes victorias, y terribles derrotas, para la causa de Bolívar. El 12 de febrero de 1814, José Félix Rivas, tío político del libertador, se cubre de gloria, al armar un ejército, apuntalado por jóvenes estudiantes, y con ese ejército, logra derrotar, al mismísimo José Tomás Bómez, quien en julio siguiente, comandando una arremetida realista, obliga a retirar, más de 20 mil personas, desde Caracas, hacia Oriente, en la vía hacia Río Chico, y Barcelona. Bolívar, coordina la emigración de Oriente, que a pesar de su gran número de víctimas, salva a numerosas familias, de la ferocidad de Bómez. El destino produce una rara jugada, en la batalla de Úrica, de diciembre de 1814, los ejércitos libertadores, son aniquilados, pero el gran caudillo popular, de los españoles, José Tomás Bómez, muere en una operación heroica, dirigida por Pedro Sarasa. Con los ejércitos patriotas devastados, se pierde la segunda república, pero se crean las condiciones, para que en el futuro cercano, los patriotas pasen a liderizar, afectivamente, el alma nacional venezolana. Los reveses militares, lo arrojan nuevamente al exilio. De Carupano va a Cartagena, de allí a Pamplona, luego a Tunja, explica al Congreso de Colombia, los pormenores de la guerra, de allí a Onda, y Ocaña. En Colombia tiene aliados y detractores. Finalmente en mayo de 1815, llega a Jamaica, y allí tiene la oportunidad, de analizar por escrito, con brillantez notable, las causas del fracaso, y los retos para el futuro. Es la célebre Carta de Jamaica, donde aboga por la unidad, para lograr la libertad. La América está encontrada entre sí, porque se haya abandonada de todas las naciones, aislada en medio del universo, sin relaciones diplomáticas, ni auxilios militares, y combatida por la España, que posee más elementos para la guerra, que cuantos nosotros, últimamente podemos adquirir. Personaje versátil, tiene el raro don, de asumir visceralmente, cada faceta de su actuación. En el campo de batalla, planifica meticulosamente, y cuando decae la moral de sus tropas, se mete personalmente en la pelea, dando muestras de arrojo suicida. Es un orador conmovedor, capaz de improvisar, y de leer impecablemente. También escribe con sentido analítico, y sus ensayos incluyen sociología, historia, derecho, y ciencia política. Cerrando el año de 1815, llega a Haití, donde recibe extraordinario apoyo, de parte del presidente, Luis Petión. Allí asume el compromiso, de liberar a los esclavos negros, una vez llegue al poder en Venezuela. Ningún revés lo detiene, cada uno de los generales patriotas, se cree con derecho a ser el libertador. José Félix Rivas, su pariente y rival militar, perece a manos de los españoles. Carlos Manuel Piar, y Santiago Mariño, le disputan el liderazgo supremo, del ejército libertador. Entre 1814 y 1819, se destaca como el hombre de las dificultades. Por diferencia de criterios, se separa del mando colombiano, y del ejército neogranadino. En las playas del oriente venezolano, con todas las posibilidades en contra, recibe el mando supremo, de la nueva campaña militar. En el camino, decreta la liberación de los esclavos, y autoriza la repartición, de bienes incautados a los enemigos. Con un ejército casi ilógico, de la persistencia, sigue batallando. Embarca y desembarca, va y viene. Compensa debilidades con fortalezas, sorprende a los enemigos, sobrevive a atentados, se salva de emboscadas. España envía cuantiosos recursos, multitudinarios ejércitos, y sus mejores generales, para doblegar la rebelión emancipadora. Bolívar muestra otra faceta, más impresionante aún. Tiene una fe destinista, y fatal, ciega, e inconmovible, y logra contagiarla a las tropas. Es un magnetismo personal, que a los desventurados soldados, les permite olvidar, el hambre, el frío, las penurias de andar a caballo, la superioridad numérica del enemigo, y las enormes distancias de cada campaña. Napoleón Bonaparte, ya derrotado y errante, había manifestado su intención, de refugiarse en Latinoamérica. Y Bolívar, le había escrito al antiguo emperador francés, usted y yo, no cabemos en el mismo continente. Así se va imponiendo, como el jefe supremo, natural e insustituible, único e imprescindible, de la causa independentista. José Antonio Páez, un caporal llanero, que ha heredado, el ascendiente sobre las tropas mestizas, especie de Bob es bueno, se le une y lo sigue. En los seis primeros meses de 1816, dirige la campaña de oriente, desde Margarita, y la isla de los Frailes, hasta Carúpano, y de allí, en julio del mismo año, desembarca en Okumare de la Costa. Accidentalmente va a Bonaire, y las costas de Puerto Rico, pero inmediatamente regresa hacia Guiria, al otro extremo de Cumaná. En agosto, enfrenta un motín, de sus propios generales, del ejército libertador, y tras una breve travesía marítima, llega a Guayana. A esas alturas, combatía simultáneamente, contra la oposición interna, de los generales libertadores, y contra las tropas españolas. La campaña en Guayana, también está plagada de contratiempos, pero él sigue irreductible, en su propósito, y en sus ideales. Para 1817, había un clima de anarquía, en el ejército independentista, que sólo amainará, cuando la justicia militar, someta al general Carlos Manuel Piar, a un consejo de guerra. Bolívar, permite su ejecución, para imponer el principio de obediencia, y la línea de mando, indispensable para el avance de su causa. Ni la oposición, de los otros generales patriotas, ni las derrotas a vanos de los españoles, ni la escasez de recursos, ni los problemas logísticos, y de coordinación, entre los varios ejércitos. Nada, medra su ánimo. De la Guayana sigue al llano, y de nuevo hacia Guayana, y San Fernando de Apure. Ya en los difíciles años, de su campaña oriental, y llanera, manifestaba su idealismo, por la unidad latinoamericana. En julio de 1818, le había escrito, a la comandancia del río de la Plata, Argentina, diciéndole que cuando lograra el triunfo, Venezuela los convertiría, en una sola sociedad, para que la unidad sea la divisa, en la América Meridional. Para principios de 1819, el milagro se está logrando. ha consolidado la independencia, en la inmensa extensión territorial, de Guayana, Oriente, y el llano de Venezuela. Y el 29 de enero, convoca el Congreso de Angostura, desde el cual, ya no solo reta a España, sino que advierte, a Europa entera, sobre la imposibilidad, de restaurar la dominación borbónica, sobre los pueblos americanos. La República de Venezuela, por derecho divino y humano, está emancipada, de la nación española, y constituida, en un estado independiente, y soberano. De ese Congreso de Angostura, nace el proyecto de República, de la Gran Colombia, que comprenderá, a Venezuela, Colombia, y Ecuador. Ahora es un estadista, que habla de democracia, contra los gobiernos personalistas, y defiende los sistemas populares. Pero en vez de deleitarse, con la victoria en Venezuela, se va a Colombia, porque teme una reinvasión española, a través del vecino país. En territorio colombiano, deslumbra con sus proezas militares. En una penosa odisea, de casi cuatro semanas, logran cruzar sigilosamente, mal vestidos, con escasas provisiones, agobiados por el terrible frío, y el hambre, la cordillera de los Andes, y el gélido páramo de Pispa. Y tras haber perdido, muchos de sus soldados, caballos y mulas, caen por la retaguardia, y derrotan, en la batalla de Boyacá, a las tropas del general Barreiro, a quien incluso, hacen prisionero. Ha vencido, sobre el frío y la muerte. En 1819, se consagra como uno de los jefes militares, más grandes de todos los tiempos, con operaciones tácticas, que aún se estudian, en las academias castrenses, del mundo entero. Se ha ganado así, el respeto de la corona española, que acepta negociar, un armisticio. En Santa Ana de Trujillo, se reúne con el general realista, Pablo Morillo, y acuerdan una regularización, de las hostilidades, con canje de prisioneros, y un temporal cese al fuego. Diez años después, de haber comenzado la pelea, finalmente está en condiciones, de negociar con España. Cuando comenzó su gesta, apenas dirigía cuadrillas de soldados, sin uniformes, sin disciplina, descalzos y desarmados. Ahora comanda, un verdadero ejército nacional, y su política, recibe apoyo diplomático, y militar de Inglaterra. La otra gran potencia mundial, que competía con España, por la primacía, en América. La tregua firmada, entre Bolívar y Morillo, permite la reorganización, de cada bando, con miras a la batalla final, que se va a liberar, el 24 de junio de 1821, en la sabana de Carabobo. La batalla de Carabobo, constituye una de las proezas militares, más grandes de todos los tiempos. Los patriotas, baten a un enemigo, infinitamente superior en fuerza, en recursos logísticos, en caballos, y armamento. La victoria, es tan impactante, que sella la independencia, de Venezuela, y debilita al imperio español, en todo el continente. Progresivamente, van alcanzando, su independencia, México, Guatemala, y Santo Domingo, en República Dominicana. Esta última, proclama su intención, de incorporarse, a la Gran Colombia, presidida por, Simón Bolívar. En adelante, vive los años, de su apogeo. Las cancillerías, de Europa, lo estudian de cerca, como el hombre, del momento mundial. Pero Bolívar, prosigue su batalla, como si fuera el primer día. Lejos de deleitar, las mieles del triunfo, monta a caballo, hacia el sur. Llega a Quito, Ecuador, en junio de 1822, y poco después, decreta la incorporación, de Guayaquil, a Colombia. Va obsesionado, con el ideal, de la unidad latinoamericana, y por eso, avanza más allá, hasta Perú, el gran reducto, de la dominación española, en el área. El 27 de julio, de 1822, persuade al general argentino, José de San Martín, de salir del Perú. San Martín, se lleva el título, de protector del Perú, pero le deja a Bolívar, el título de, libertador. También fue la era, culminante de su vida íntima. El hombre desgraciado, para el amor, que ha vivido, irregulares romances, a lo largo de su viudez, conoce a, Manuelita Sáenz, e inmediatamente, se enamora de ella, quien abandona su vida, en la alta sociedad de Quito, y parte tras Bolívar, destinada a compartir, y sufrir, con él, los últimos años. La campaña del Perú, constituye la cumbre, de su carrera militar, y política. Bajo su mando directo, en la batalla de Junín, de 1824, y bajo el mando, de Sucre, en Ayacucho, del mismo año, el ejército español, queda definitivamente, derrotado, en toda Sudamérica. se ha cumplido, una de las proezas militares, más grandes, de todos los tiempos, un ejército guerrillero, sin disciplina, ni recursos, un ejército formado, sobre la marcha, ha logrado derrotar, a la primera potencia, colonial de la época, la gran España Imperial, uno de cuyos soberanos, Carlos V, decía que en su reino, nunca se ponía el sol. 1825, va a ser en perspectiva, el punto de quiebre, alcanza el mayor poder, porque incorpora Perú, a la gran Colombia, crea a Bolivia, como nueva república, a partir de la secesión, del alto Perú, e Inglaterra, reconoce la independencia, de estos pueblos. A Bolívar, lo aclaman multitudes, enfervorizadas, por donde quiera que pasa, voluntariamente, renuncia al título, de dictador, que le había conferido, el Congreso peruano, para lograr la independencia, simbólicamente, le restituye el poder, al Congreso peruano, en enero de 1825. Yo no puedo, señores, admitir un poder, que repugna a mi conciencia, tampoco los legisladores, pueden conceder, una autoridad, que el pueblo, les ha confiado, solo para representar, su soberanía. También rechaza, la recompensa, de un millón de pesos, que el Congreso de Perú, acordó entregarle. En su lugar, esta recompensa, se va a destinar, para la educación, en Caracas, y otras ciudades, de la gran Colombia. Y es que, en la cumbre de su poder, Bolívar, siguió aferrado, a los ideales, de independencia, cambio institucional, y justicia social, que motivaron, sus luchas, del comienzo. Por su conciencia social, había decretado, la abolición, de la esclavitud, y ahora impuso, que los bienes, incautados, a los enemigos, se repartiesen, entre la pobre soldadesca. También manda, la repartición, de tierras, entre los indígenas, la abolición, de los abusos, de los caciques, y fiel a su ideal, abolicionista, libera a los indios, de la condición, de servidumbre. Ratificando, su conciencia civilista, y su acatamiento, del estado de derecho, ordena, la devolución, de los bienes, confiscados, a los realistas. Atrás, ha quedado, la etapa bárbara, de la guerra, y las medidas, excepcionales, y el gran estadista, que es Bolívar, se reconcilia, con su propia noción, del derecho, y la justicia. Pero siguen, las dificultades, al año siguiente, abril de 1826, su natal Venezuela, se insubordina, contra la gran Colombia, y contra el gobierno, de Bolívar, a través del movimiento, secesionista, de José Antonio Páez, llamado, la Cosiata. El libertador, tendría que volver, en diciembre, de ese mismo año, a Venezuela, para ejercer, su natural autoridad, y abortar, la conspiración, separatista. En mayo, de 1826, Bolívar, había convocado, al Congreso, Antiptiónico, de Panamá, el cual, esperaba, se convirtiera, en el punto, de partida, para un proyecto, de unificación, continental. Aunque, contó, con representantes, de México, Centroamérica, Colombia, Perú, observadores ingleses, estadounidenses, y de otras potencias, no logró, cristalizar, en grandes acuerdos, en parte, por las presiones, diplomáticas, del gobierno, norteamericano, presidido, por John Quincy Adams, y en la Secretaría, de Estado, Henry Clay. Ya para entonces, Bolívar, pensaba nombrar, sendas comisiones, que actuarán, en Cuba, y Puerto Rico. Para Cuba, pensaba enviar, a Paez, y a Puerto Rico, Antonio José de Sucre. Los Estados Unidos, de Norteamérica, parecieran destinados, por la providencia, para plagiar, de hambre y miseria, a la América Latina, en nombre de la libertad. Más allá, de sus méritos, militares y políticos, en Bolívar, sobresale, la visión futurista, que apostaba, por la unidad regional, y continental, para crear, en Latinoamérica, un polo de desarrollo integral. Presentía, con notable agudeza, que nuestros pueblos, quedarían en desventaja, frente al potencial militar, tecnológico, y comercial, de Estados Unidos. La suya, fue una propuesta, para equilibrar, la balanza de poder, en el continente. Creía en Latinoamérica fuerte, unida, autónoma, y autosuficiente. Con capacidad, de mejorar, el nivel de vida, de sus habitantes, e influir, protagónicamente, en el destino mundial. Pero la dimensión, de su sueño, conspiraba, contra la posibilidad, misma, de materializarlo. En la época, de las precarias comunicaciones, de las inmensas distancias, en carruaje, y a caballo, sin telégrafo, ni ferrocarril, la enorme extensión, de la Gran Colombia, apuntaba, contra su gobernabilidad. Era inevitable, que Caracas, recelara, del asentamiento capital, en Bogotá, que Lima, aspirase, a mantener, la jerarquía, de virreinato, que había tenido, en la colonia. Las rivalidades locales, no se habían atenuado. En Ecuador, Guayaquil, seguía recelando, de Quito. En Perú, las élites tradicionales, que no aceptaban, la independencia, de Bolivia. En Venezuela, José Antonio Páez. En Ecuador, Juan José Flores. Y en Colombia, Francisco de Paula Santander. Bolívar, ha proseguido, la forja, de su proyecto. Él sigue soñando, en grande. A pesar de que, ya tiene muy avanzada, su enfermedad, que su cuerpo, está notablemente minado. Mantiene un ritmo, agotador de trabajo. Dicta correspondencias, discursos, proyectos de leyes, y providencias administrativas. Para seguirlo, se alternan, varias amanuenses, a la vez. Su horario, es de 15 y 18 horas, de despacho. También se desplaza, personalmente, y en extenuantes jornadas, a caballo, va, de Lima a Bogotá. De allí a Maracaibo, y Puerto Cabello, hasta Caracas. Luego a Cartagena, y cerrando el año 1827, está de nuevo, en la capital, de la federación. En Bogotá, capital de la entidad, que comprendía, todavía a Bolivia. Perú, Ecuador, Venezuela, y por supuesto, Colombia, se desempeña, como un magistrado civil, acatando respetuoso, la autoridad del congreso. Incluso, cuando ese congreso, toma decisiones, contrarias, a sus proposiciones. Bolívar, legisla, organiza, planifica, administra, y decide, pero los más importantes, personajes, de la Gran Colombia, apuestan, a dividirla, en varios pedazos, para repartirse, a cada cual, un coto de influencia. Las diferencias, con Santander, el vicepresidente colombiano, provocan la ruptura. Con la salud minada, pues ya sufría, frecuentes ataques, de fiebre y delirio, propios de su mortal enfermedad, Bolívar, se mostraba dispuesto, a dejar el poder, ofrecía su renuncia, pero el congreso, gran colombiano, por las mismas rencillas, entre los jefes locales, la rechazaba. El eje de la discordia, era la animadversión, entre Paez, el dirigente de Venezuela, y Santander, el dirigente de Colombia. Las rencillas, han abortado, el congreso de Ocaña, y ya se perfila, la próxima división, de la gran Colombia. Bolívar, ahora se ve obligado, el 20 de septiembre, de 1828, a asumir poderes, dictatoriales, en Bogotá. Desesperadamente, buscaba, a toda costa, salvar la gobernabilidad, de la gigantesca federación, que constituía, su mayor sueño. Entonces, la reacción, antibolivariana, estalla. Las apetencias, personales, y las diferencias políticas, logran desdibujar, la buena imagen, del hombre, que ha sacrificado, todo, por el ideal, de la América, libre y unida. En Colombia, la oposición, en su contra, es tan exaltada, que intentan asesinarlo, el 25 de septiembre, de 1828. Esa noche, la valentía, de su compañera, Manuelita Sáenz, le salva la vida, milagrosamente. Lo hace saltar, por un balcón, mientras ella, sale a encarar, a los asesinos. La mujer, que ha dejado, todo por el amor, será conocida, en adelante, como, la libertadora, del libertador. La investigación, sobre el frustrado, magnicidio, pone en evidencia, las profundas, divisiones, de la sociedad, gran colombina. Varios, de los responsables, son condenados, a muerte. Todo esto, agudiza la tensión, y le da argumentos, a los opositores. Perú, es el primer país, en separarse formalmente, de la gran Colombia, pero en Venezuela, resurge con más fuerza, el movimiento autonomista, nuevamente centrado, en José Antonio Páez. Así llegamos, al fatídico año, de 1830, en el cual, Bolívar, conoció, varias muertes. Primero, vio perecer, su proyecto, de unidad continental. Después, constató, como muchos, de sus más antiguos, colaboradores, se manifestaban, en su contra. Perdió, a Antonio José de Sucre, asesinado, por los enemigos, precisamente, para impedir, que sucediera, al libertador. Perdió, el poder, su presencia, fue prohibida, en Venezuela, y por último, perdió, la vida. En enero, de 1830, se había instalado, un congreso, constituyente, en Valencia, Venezuela, el cual, tras varios meses, de sesiones, acordó, separarse, de la federación, y suspender, relaciones, con Colombia, mientras Simón Bolívar, permaneciera, en el territorio, de ese país. Ya en los últimos meses, es un hombre, muy debilitado, había perdido, mucho cabello, tenía las mejillas, hundidas, los ojos, sin vigor, parezco, un viejo, de 60 años. Confesaba entonces, el 3 de mayo, de 1830, dejó la presidencia, de la también agonizante, Gran Colombia, se despide, de Manuelita Sainz, con una ferviente, carta, cinco días después, inició viaje, por el río Magdalena, y en Cartagena, para mayor aflicción, se enteró, de la muerte, de Sucre. Su último viaje, fue también, el más triste, buscaba salir, de Colombia, para embarcarse, hacia Europa, y morir en el exilio, pero la gravedad, no le dio tiempo, estaba profundamente, deprimido, se comparaba, con Cristo, y el Quijote, concibiéndolos, como otros soñadores, de imposibles, he arado, en el viento, he sembrado, en el mar, he sido víctima, de mis perseguidores, que me han conducido, a las puertas, del sepulcro, yo los perdono, el 6 de diciembre, hace una parada, forzosa, en Santa Marta, y se aloja, en la propiedad, de Don Joaquín de Mier, lo recibe, en silla de brazos, su amigo, el médico, próspero reverén, venía pasando, una temporada, de angustia, agotamiento, y espanto, atribuía, a la bilis, el tormento, de su gastada humanidad, padecía, gastroenteritis, cólicos, dolores de cabeza, y trastornos digestivos, también desgastó, a Bolívar, la magnitud, de las distancias, pero sobre todo, le afectó, la magnitud, del reto, el proyecto, de unidad continental, que hoy ensalzamos, como visionario, fue simplemente, una utopía, para la época, está profundamente débil, no puede sostenerse, por sus propios pies, pero no pierde, la lucidez mental, aconseja, la paz, y la concordia, le cuesta dormir, no quiere comer, siente dolores, en el pecho, llega el hipo, y se agrava, un día, después de recibir, la extrema unción, otorgó testamento, repartiendo, los pocos bienes, que le quedaban, y firma, su última proclama, dirigida, a la gran Colombia, que seguía, siendo su país, pues no concebía, a Venezuela, aislada, ni Ecuador, ni Bolivia, sino todos, formando parte, de su irrenunciable sueño, colombianos, mis últimos votos, son por la felicidad, de la patria, si mi muerte, contribuye, para que cesen, los partidos, y se consolide, la unión, yo bajaré, tranquilo, al sepulcro, en los días siguientes, la situación, se agrava, y el 17 de diciembre, a la una de la tarde, todo había terminado, comienza ahora, su vida, en la inmortalidad, al morir Bolívar, ya había perdido, casi toda su fortuna familiar, e incluso vestía, una camisa prestada, por el dueño, de la quinta, San Pedro Alejandrino, el propietario español, don Joaquín de Mier, por casualidad, el peor adversario, de la corona de Madrid, murió acogido, en la caridad, de un ciudadano español, tampoco tenía pasaporte, porque le habían desbojado, de su nacionalidad, de origen, y buscaba afanosamente, cruzar el Atlántico, para exiliarse, lejos de América, el continente, que lideró, por varios años, todo, tan contradictorio, y dramático, como la vida entera, de, Simón Bolívar, el libertador, y hacer un gran lugar, de hacer un gran lugar, y la vida entera, de sus propiedades, y la vida entera. ¡Tres el gran lugar, de明 ciudadanía, y la vida entera. CC por Antarctica Films Argentina